Un hombre de 25 años fue atacado a balazos en un supermercado de Zacatelco, Tlaxcala. Se sabe que el joven realizaba sus compras cuando fue sorprendido por dos sujetos armados quienes le dispararon de manera directa en cinco ocasiones y se dieron a la fuga a bordo de una moto. Inmediatamente los testigos dieron aviso a las autoridades. La víctima fue trasladada al hospital donde se debate entre la vida y la muerte.